En este mes, enamórate de tu signo y celebra un amor que vale millones con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Asturiza tus juegos. Para hoy sábado 23 de septiembre nos acompañan delegados de apostar y lotería del Rizaralda. Ya funcionan las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero, en los puntos apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237.000 millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Este es el ganador número 0036. Les verifico el resultado. El ganador es el número 0036. 0036 es el resultado. Delegado, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias y a todos felicidades. Queremos saludar a todos los apostadores. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.